Música Que descripción desvivir con la razón de tu lado Esa manera de hablar de forma tan educado Que me anticipes el fin de algo que no ha comenzado Que te platique mi día y que te gane el cansado Pero me he imaginado la cama vacía en tu lado Y no, si te vas mi vida me llega Si no estás mi alma extrañará Tu inconsciente personalidad que me desespera Quiero más Si te vas mi vida que será Si no estás mi alma extrañará Tu inconsciente personalidad que me desespera Quiero más Si te vas mi vida que será Si no estás mi alma extrañará Tu inconsciente personalidad que me desespera Quiero más Si te vas mi vida que será Si no estás mi alma extrañará Tu inconsciente personalidad que me desespera Quiero más Esmeralda de San Luis Potosí enfrentando a... Si no estás mi alma extrañará ¡No te vas mi vida que sea reúna! No te vas mi vida que sea reúna